Maringá Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad Maringá, Maringá Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, sólo Dios comprenderá Maringá, Maringá Merecías el amor Y cortaron tu rosa Tu destino era de flor Maringá, Maringá Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad Maringá, Maringá Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, sólo Dios comprenderá Maringá, Maringá Maringá, Maringá 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 Gracias por ver el video.